Bienvenida al tour virtual de trabajo de parte y parto del Hospital Comunitario de Oren de Intermountain. Mi nombre es Floyd y seré tu guía. Queremos brindarte un vistazo del hospital antes de que vengas a tener a tu bebé. Y ojalá podamos responder a muchas de tus preguntas. ¡Entra conmigo! Cuando ingreses al hospital, ingresarás por la entrada de servicios para mujeres, que está en el lado oeste del hospital. Esta entrada está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si ingresas por la entrada equivocada, un cuidador te ayudará a llegar donde necesitas ir. El estacionamiento está abierto al público en el lado oeste del hospital. Si necesitas detenerte cerca de la entrada para evitar caminar desde el estacionamiento, hay un área para bajar donde puedes estacionarte temporalmente para satisfacer tus necesidades. Aquí en la entrada de servicios para mujeres es donde se encuentra trabajo de parto y parto. Después de que ingreses por las puertas, un cuidador te recibirá y te registrará. Trabajo de parto y parto es una unidad cerrada porque necesitamos mantener seguras a nuestras mamás y bebés. Un cuidador verificará tu identidad antes de dejarte entrar a la unidad. Cualquier familiar o persona de apoyo que desee visitar deberá pasar por el mismo proceso. Después de registrarte, un cuidador te llevará a tu habitación. En el Hospital Comunitario de Orem brindamos la comodidad de una habitación o de una suite donde harás trabajo de parto, darás a luz, te recuperarás y te quedarás para la atención posparto. Esto lo llamamos una sola suite de parto. Esta suite es completa. Tiene un baño privado y un sofá para tu persona de apoyo. Te quedarás en esta suite todo el tiempo que estés en el hospital. Todas las habitaciones son muy similares. Todas nuestras salas de parto cuentan con una pizarra blanca que nos permite conocer información importante sobre ti y tu familia. Podemos marcar e identificar rápidamente las preferencias importantes de parto, así como saber cualquier medicamento o alergias que tengas. Además de tener un seguimiento de tu progreso de parto con un buen formato. Somos tus compañeros de cuidado. Alentamos a los miembros de la familia o a tu persona de apoyo cercano a que te ayude a conseguir trocitos de hielo y bebidas en las áreas designadas. Antes de dar cualquier alimento o bebida, deberán asegurarse en consultar con la enfermera. La mayoría de nuestras habitaciones tienen bañeras de hidromasaje para tu comodidad durante el trabajo de parto, pero no para dar a luz. Si te gustaría usar la bañera de hidromasaje, por favor conversa con tu enfermera de esta opción después de que estés instalada en tu habitación. Todas nuestras habitaciones tienen baño privado. En todas nuestras habitaciones tenemos un sistema de monitoreo fetal. Este mide la frecuencia y ritmo cardíaco de tu bebé. Esta es nuestra unidad estándar de monitoreo fetal. Nuestro hospital tiene opciones inalámbricas, así como un protocolo de monitoreo intermitente, si son apropiados. Eso sería algo que querrás conversar con tu médico o partera. Todas nuestras habitaciones de parto tienen conexión de Wi-Fi y televisión por cable con un número limitado de canales. También tenemos una cafetería con excelentes opciones de menú durante el horario de atención. Las mujeres con frecuencia quieren saber qué opciones de parto están disponibles en el Hospital Comunitario de Orem. Ofrecemos una gama completa, desde partos espontáneos, no medicados y de baja intervención, hasta inducción electiva con epidural. Solo necesitas hablar con tu médico o partera y desarrollar un plan juntos. El propio hospital supervisa las pólizas, los protocolos y el increíble personal de enfermería puede respaldar esas preferencias de parto. Estamos firmemente comprometidos en ayudar tus selecciones individuales. Tenemos disponibles una gran variedad de equipos de apoyo para el trabajo de parto para ayudar a las mamás a tener una variedad de posiciones. Tenemos barras de parto, pelotas redondas de parto y pelotas en forma de maní o cacahuate disponibles para ti si lo deseas. Nuestro piso de trabajo de parto y parto tiene acceso inmediato a las salas de operaciones. Este es para realizar cesáreas en la unidad de trabajo de parto y parto, lo que nos permite responder de manera rápida. Hay una ventana disponible para que los miembros de la familia vean, siempre y cuando, con el permiso de la mamá. Nuestro hospital tiene un anestesiólogo disponible las 24-7 para las epidurales y otras necesidades para control del dolor. Simplemente habla con tu enfermera para determinar el marco de tiempo apropiado si es algo que te interese hacer. Un terapista respiratorio está presente en todos los partos para brindar atención adicional si es necesario. Después de que tengas a tu bebé, te quedarás en la misma sala donde diste a luz. Pondremos un colchón especial encima de la cama de parto para que tu recuperación y tu posparto sea más cómoda. Una vez que hayas descansado y estés en la fase de posparto, los encargados de limpieza limpiarán la habitación. También tenemos muebles que se convierten en una cama para tu persona de apoyo que quisiera quedarse aquí contigo. Fomentamos el vínculo maternal entre la madre y el recién nacido y tenemos prácticas que te permiten tener a tu bebé contigo en todo momento, incluyendo durante los controles. Es posible que escuches a esto como alojamiento compartido. Un área de recién nacidos está disponible si es necesario. Puedes venir a visitar a tu bebé en cualquier momento que éste esté afuera de tu habitación. También tenemos acceso al servicio de USIN o unidad de cuidados intensivos neonatales de Intermountain a través de TeleUSIN, como también un acceso de 24-7 a un neonatólogo. A través de TeleUSIN estamos conectados por medio de la tecnología de telesalud con médicos que se especializan en el cuidado intensivo del recién nacido. El Hospital Comunitario de Oren brinda atención a bebés mayores de 35 semanas. Esto fue todo. Espero que hayas disfrutado del recorrido. Si tienes alguna otra pregunta de cómo tener a tu bebé con nosotros, llámanos al 801-714-3018. Muchas gracias y estamos ansiosos por darte la bienvenida a ti y a tu bebé en el Hospital Comunitario de Oren. Si necesitas el servicio de interpretación, brindamos interpretación gratuita de dos formas, en persona y por iPad. Gracias. 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 Gracias.